¡Es muy bueno! Otra noche llamo a la pizzería y le digo, por favor, mandame una de muzarella grande. Y el tipo me dice, ¿se la corto en 8 o en 16? Y yo le digo, no, en 8, 16 porciones no me como ni loco. ¡Impresionante! ¿Usted sabe, señor Coroen, qué diferencia hay entre mi suegra y una pila? ¿Cuál? Que mi suegra tiene un lado positivo. Me estoy pausterizando de la risa. Chicos, ojo del cómplice. No, no, mi suegra tiene un lado positivo, si no, no puedo volver a mi casa. ¡No! ¡Vámonos!